Aquí estamos, Paula. Aquí estamos, aquí en el micro, que es el río para el lado de la playa, ¿no? Estamos en 59 y 54, ya pasamos toda la parte céntrica, donde, bueno, también había gente esperando porque hay varios que sabían que íbamos a estar pasando, ¿no? Paramos ahí en un negocio de la avenida 59, donde todos los empleados de la planificadora, que está, bueno, la señora Norma ahí, bajamos y ponemos el micro ahí para que, bueno, la gente salió toda a saludar a los chicos. Realmente están viviendo más que lindos aquí arriba, más emotivos, ansiosos. Porque acá me contaban que ni durmieron los chicos, anoche con la ansiedad. No, no, no es así, señor, usted, a ver, usted que tiene su pariente por acá, lo está escuchando. Yo tengo una prima acá en la galería central, pero me acordé de avisarle tarde, porque no me había dado cuenta que estábamos en tarde por la avenida 59, así que le dije que estábamos en la esquina de casa. Le dice, no me diga, ya están por ahí. Bueno, una emoción terrible, la primera vez que yo salgo, que nos encontramos acá, así en Mecochea, en Carabajas, y es una emoción muy grande y los chicos se han portado muy, pero muy bien. La verdad, y muy felices de que los hayan recibido de esta manera. Gracias a todos. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos despiertos todo el día? Sí, yo pienso que sí, que ahora van a querer ir al mar, pero bueno, no sé, van a estar despiertos, porque están con unas ganas terribles de ir al mar. Claro, me decían que algunos de la ansiedad ni durmieron, porque aparte madrugaron mucho hoy. Sí, sí, y algunos no dormimos directamente. Sí, algunos ni vieron, ni durmieron todo el viaje, pero muy poquitos, eran tres. Bueno, estamos acompañando todo el día, así que le iba a ver a su paliente que fue más de radio. Bueno, yo también quisiera decir que tenga el radio y lo escuche. Gracias a todos. Bueno, rumbo al puente de adelante. Ya estamos a pasar por el puente de adelante, seguramente que sí. Vamos a pasar por el puente de adelante. No podemos pasar por otro puente. Tenemos que pasar por la puerta de la radio. El de él, hoy siete de la tarde más o menos, aproximadamente, van a estar todos los chicos visitándonos en la radio. Ahí los vamos a esperar, con canciones, con madrugas, con secuencias, para que conozcan la radio, y además para que también compartan con los chicos de Buena Ruta, un poco de la tarde, porque hay mucha actividad todavía por delante. Y muchas sorpresas que vamos a ir acompañando cada uno de ellos. En un ratito, ya nos vamos a instalar ahí en Cumbre, topado al adicto de la estallera de Quiquén, le estamos diciendo a los chicos, que bueno, nos vayan preparando ahí un lugarcito, porque se vamos para instalarnos durante toda la tarde, para tratar de estar ahí transmitiendo desde la plaza de Quiquén. Al adicto de la estallera, acompañando a estos chicos, y por supuesto, si se van a meter al agua, ¿te vas a meter al agua? ¿Vos te vas a meter al agua? ¿Qué? ¿Te vas a meter al agua? Sí, sí. ¿Te agite más? ¿Estás preparada? Sí, sí. ¿Vos le va a ver? ¿Qué? ¿No es que se hacía el agua? ¿Eh? ¿Te vas a meter al agua? Sí, va, vale. ¿Vale? Sí. Bueno, y ustedes, a ver, caballeros, trajo pelota, trajo más, trajo verde, ¿está bien lo preparado? ¿Está bien, señorita? Sí, yo me vine a preparar. Bueno, ahí, te trajo bronceadores, el arroz y moroncita, son, son más mucho por ahí en la sur. ¿Qué hay? ¿Hay pileta? ¿Qué hay en la sur, señorita? La sur hay pileta. Hay pileta. ¿Y vamos a la pileta? Sí. Bueno, y... Bueno, vamos a ver... ¿Cómo te imaginas, mamá? ¿Le ves? ¿A una pileta grande? Sí. ¿Verdad? Estamos hablando temorísima, los chicos. Estamos llegando hacia el puente de adelante. Ahora, en un ratito, vamos a seguir seguramente, porque yo quiero... yo quiero ver, yo quiero ver reflejada en la posibilidad, en el periodo, en la cara de este ciclo. Cuando seguimos ahí, demos vuelta a la cociera, cuando demos vuelta a ese respeto en el mar, yo quiero ver en ese momento. Daniel, Daniel, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Volvemos en un rato, porque se escucha con mucho eco, así. Ah, bueno, porque tengo... me ha aprendido la radio en el micro, y a veces por ahí pasa que hacía alguna interferencia con la radio. Ahí va a ser un poco, ¿no? Ahí está mejor. Claro, sí. Bueno, está un poco fuerte la radio en el micro, eso es lo que está avanzando. Ahora sale mejor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a la plaza, vamos a la plaza. Vamos a la plaza, vamos a la plaza, vamos a la plaza, vamos a la plaza. Bueno, ¿qué es la plaza? La escucharon, ¿no? Aquí estamos. Entrando a Kequén. Entrando a nuestra querida ciudad de Kequén. Cruzando este puente maravilloso. Miren qué hermoso puente tenemos. Ahora van a ver el río, Kequén. Ese es el río, Kequén. Agua, mirá. Agua. Ese es el río, Kequén. Le vamos a explicarle a los chicos. Vamos a ir a ver, por supuesto. Ya el paisaje que comienza a hacerse un sueño, ¿no? Porque va a ser el mar en nuestro río Kequén y nuestro paisaje de puentes colgantes. Realmente es algo agradable a la vista de cualquiera, de grandes y de los chicos que estamos observando los ojos que no les alcanzan. ¿Sí? A los chicos y a los grandes. Claro, estamos en vivo aquí, desde el míjero que transporte a estos chicos de azul, la gente del movimiento chudeño, solidario en acción. Y justo aquí, a los moteros, a Caribe, a la gente de Buenaventura, a los moteros solidarios, a la gente del mundo, que también, a Sergio, a la Colo, a, bueno, a toda la gente del mundo. Hay varios motos de los moteros unidos, estamos entrando, ¿eh? Ahí está la radio. Ahí está Paola, que nos está haciendo una cosa. Y decimos, chau, Paola, chau, saludos a todos. Ahí está la radio. Ahí está Paola, que nos está haciendo el aguante. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? En vivo, con la 519, en vivo, dentro, a la plaza de Gengel. Así que, nos quedamos en vivo, ¿no? Ustedes andan a la puerta, ahora acabo de ver, estaban a la puerta, así que seguramente no están a ver el micrófono. ¿Ya le doy tiempo? Acá estoy, ¿cómo no voy a estar? Le doy tiempo. Pero bueno, quería saber si nada más estaba ahí para que hable algo, que cuente algo, digo, en algún momento te comento que vamos a también a conectar con una radio de Azul, ¿eh? Así que estén atentos, si la llaman de algún medio de Azul, este es mi placer, creo que es de Azul, me distribuyan así, en algún momento te van a llamar de algún medio de Azul, así que vamos a estar atentos para compartir o hacer un enlace con la gente también de Azul, para que ellos también se enteren cómo las chicas están disfrutando aquí. Así que vamos a seguir, vamos pasando en este momento por el centro de relación de la madre Teresa, aquí al ladito del río, el paisaje del río, por supuesto, para los chicos. Nos cansamos un poquito de hablar también, así que vamos a tratar de bajar un campo porque no llevan el día. Ustedes, háganme algo. Cuánta emoción, qué emoción que están viviendo los chicos. Digamos que había mucha gente acá del lado que estén esperando a los chicos también y filmando, sacando fotos. Sí, hay gente que nos está esperando a los largos de todo el camino, se ha acercado gente porque sabía, bueno, a algunos que tienen más acercamiento a las agrupaciones moteras o a la gente que solidariamente ha escuchado y ha donado un montón de cosas que no podemos hablar mucho porque, bueno, vienen a escuchar a los radios. Y, efectivamente, hay sorpresas. Así que, no se tienen que enterar, acá dentro de un rato, así que ya hay cosas que no las puedo decir, no sé si me comprende, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Bueno, vamos a un tema y luego cuando estén por ahí cerca de la costa, volvemos, ¿qué les parece? Un tema y volvemos a que démosle. Ya me me dejó un tema. Lo dejo en el aire. Bueno, déjame en el aire, vamos a un tema.